Una rosa bronzada, flor de tarra rosa, de medietas inigual, y condeno guardará ¿Dónde estaba la rosa? Rosa, rosa, ella abrió, ¿Dónde está la rosa? Dice, yo te coberé, flor de tarra rosa, más lo que te prenderé, llévalo y te pincharé, le bendiga hermosa. Rosa, rosa, bella flor, flor de tarra rosa, sin temor el plazo Dios, flor de tarra rosa, pero de dolor lloró, porque bien se defendió, con sus brillos la hermosa. Rosa, rosa, bella flor, flor de tarra rosa.